Rayleigh Barba inicia en 2004 su carrera como solista con el disco Rayleigh en la Luna, colocándose en los primeros lugares de la radio con temas como Desde que llegaste, Amor del Bueno, La Descarada, No Era Necesario, canciones que han sido parte de soundtracks de películas, temas de telenovela, sus videos en YouTube suman casi 500 millones de reproducciones y en Spotify rebasa los 2.3 millones de oyentes mensuales, posicionándolo como un clásico de la música hecha en México, gozando de una gran popularidad en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, entre otros. Este 2019 sorprende con el lanzamiento del tema Todo lo que está pasando me gusta, con el que demuestra por qué es uno de los cantautores consentidos del público. Bienvenido a tu casa TV en directo, Rayleigh Barba. ¡Rayleigh Barba con sus sueños! ¡Rayleigh, bienvenido! ¡Qué alegría! Muchas gracias por acompañarnos en el programa. De un muy esperado regreso. Sí, la verdad que fueron varios años en los cuales me dediqué a cuidarme, me dediqué a escribir, a meterme al estudio todos los días y el resultado es la Metamorfosis, un disco que tiene 12 canciones increíbles, que todas se produjeron en San Cristóbal, con la banda que venimos preparando el tour, que se llaman Los del Sur, así les llamamos. Y la diferencia de un disco donde grabas con los músicos que vas de tour es inmensa, la verdad que es un disco fantástico. Y aparte te ahorran los ensayos, porque ahora para Metropolitan ya la tienen, ya nada más los miras y ya saben dónde entrar o qué hacer, hay otra comunicación. Los ensayos son el pan de cada día y lo más divertido, la verdad. Porque definitivamente nacimos para eso, para hacer música. Oye, cuéntanos estas 12 canciones nuevas. A ver, yo le decía antes de entrar que para él, él siente que es el regreso, pero para nosotros no te fuiste. O sea, el regreso de los escenarios es un poco de verte en vivo, pero es que en la radio seguía sonando como si nada, como si estuvieras en promoción. O sea, los éxitos no te los quita nadie. Benditas canciones que no envejecen, ¿no? Eso es lo maravilloso de la música. Y con el paso del tiempo, seguir escuchando en la radio estas canciones a mí me da mucha alegría. Pero todo lo que está pasando me gusta, pinta que va a ser de las clásicas también. Sí, estas nuevas, ¿qué dicen? ¿Qué traen? Fíjate que escribí 108 canciones. Dios de mi vida. La mayoría las hice con Panchín Carrillo, que es el productor. También compuse con la banda. Pero llegó, Sonia, un resumen maravilloso. Porque no se los puedo platicar, porque no es lo mismo. En septiembre van a escuchar el disco completo. Va a salir físico, va a estar en todas las plataformas. Pero por ahora estamos con todo lo que está pasando, me gusta. ¿Por qué le pusiste metamorfosis? Porque realmente eso es lo que viví, querido. Viví una gran metamorfosis. Tuve que cambiar de hábitos, de horarios, disciplina. Llevaba yo una vida muy, muy rocanrolera. Y fue divertida, pero había que bajar de ese barco, porque si no, el barco se iba a hundir. Esta nueva vida, ¿de qué hora a qué hora estás despierto? ¿Cómo cambió? Ya trae nuevos hábitos, mira. Amanezco más temprano, estoy sano en todos los sentidos y entro al estudio a las 10 de la mañana, cuando no andamos de entrevistas ni de conciertos. Y a las 6 de la tarde cerramos las puertas del estudio. Uy, como bebé. Sí. Eres horario de la guardería de mi hija. Tú ahora. Escribiendo a diario. Escribiendo. Echando a volar la imaginación, la creatividad, todo lo que da. ¿Te sientes en una etapa muy creativa, entonces? Totalmente. La mejor canción siempre está por llegar. Y hay que estar metido ahí. Y hay que estar metido en la película porque en cualquier momento nace, ¿no? Buscando esos 3 minutos 30, 4, 4 y cacho, que sean ideales, ¿no? Para escribir y las armonías y las melodías. Para los futuros clásicos. Oye, ¿y estás enamorado? Muy enamorado. ¿O en este tiempo te enamoraste de cómo fue la cosa? Muy enamorado. Porque cuando tú estás enamorado, escribes muy bonito. O sea, siempre. Llevo 4 años fielmente enamorado. ¿De veras? Y la verdad que eso me viene también muy bien. ¿No es el plus? ¿Es lo que necesita uno para la vida o no crees que tanto? Aquí nosotros somos unos enamorados, ¿eh? Por eso. Yo creo que estar enamorado es como estar todo el tiempo en las nubes, ¿no? Y es flotando. Además, mi novio y yo llevamos una relación a larga distancia, cosa que nos funciona muy bien. Muy bien. Petite luna de miel cada fin de semana. ¿Por qué? ¿Dónde vive ella? Ella vive en Cancún. Ah, en Cancún. O sea, que la ves mucho tiempo en bikini. De repente nos vamos al Caribe, de repente a la montaña. ¡Qué bonito! Pero está buenísimo. Relly, todo esto lo vamos a poder disfrutar en dos hechas que ya están confirmadas. ¿3 de octubre? 3 de octubre arranca la gira de la Metamorfosis, que los invito al Metropolita. Gracias. Y hoy se abre la venta. Hoy se abre la taquilla. Apenas las fans estaban esperando, sabíamos un poquito de tu regreso, pero no teníamos cómo comprar los boletos. A partir de este momento ya puede entrar. Sí voy a decir, porque eso de que no digan y que... Tiquemaster.com, ¿verdad? Tiquemaster, exactamente. Es el Pabellón M el día 10, el día 3 de octubre que arrancamos en Metropolitan. Y a partir de ahí vamos a recorrer, gracias a Dios, todo el país. 3 de octubre en el Metropolitan y 10 de octubre en Pabellón M en Monterrey. Así es. Con las nuevas canciones, la nueva producción, nuevo show, todo renovado. Todo renovado. Reingeniería total. Nueva banda. Se quedaron algunos de los técnicos que fueron muy fieles. Ajá. Ah, qué bonito. Sí, del Estado. Especialmente el matador Ramón Valdés, que ha sido el ingeniero de siempre. Y bueno, para mí es muy cómodo que ya una persona que me conoce tanto siga en las filas, ¿no? Está bien, para que no te pelees con el ingeniero como luego se pelea otro. No, no, no. Ya ves que voltea al ingeniero. ¡Súbele, bájale! Pero el tuyo ya lleva muchos años contigo. Ray, y quiero que me expliques un poquito lo que va a pasar hoy, porque tengo entendido que en la compra del boleto se va a dar el disco, pero no entiendo bien si lo vas a firmar al final o cómo está la mecánica. A ver. Como saben, ahora las plataformas son las que realmente están produciendo el impacto de un disco nuevo como es este caso. Pero vamos a sacar el disco físico y Sony Music ha decidido que a los primeros que compran tickets para el Metropolitan, que esperemos que sean dos Metropolitan, ¿verdad? Les van a regalar el disco físico. Se los van a dar físicamente en la compra ahora mismo del boleto. No importa si compras uno o dos, cualquier cantidad te van a dar el disco. No importa. Por cada boleto un disco. Oye, Ray, a mí me encanta hacer este ejercicio, esta dinámica. Yo sé que eres un hombre de muchas palabras, porque eres poeta al final de cuentas al escribir temas. Es lo primero que se te venga a tu cabeza de lo que te voy a mencionar. Una sola respuesta. Contabilicé son 10 en total entre Rayleigh y Barba, entonces es una por cada una de tus letras de tu nombre y apellido. Muy bien. Comenzamos con San Cristóbal de las Casas. Mi hogar. La siguiente, Elefante. Mis hermanos. La siguiente, La Fama. Un buen amigo. El que sigue, Los fans, Los seguidores. Lo máximo. La que sigue, Los premios. Un buen regalo. La que sigue, El amor. Todo. La que sigue, Una guitarra. Fiel compañera. La que sigue, Una canción. Un milagro. Ay, qué bonito. La que sigue, ya para casi terminar, Lo que significa la música. La música. Mi medio de transporte. Y por último, Obvio, no podía faltar, Metamorfosis. La verdad, lo actual. Ay, muchas felicidades. Gracias. Quiero que, más adelante vamos a tocar un tema con un especialista que trae estadísticas que dice que el hombre que tiene hijos tiene más pegue con las mujeres. Tú que eres papá, crees que cuando las mujeres te ven con una pañalera, ya está grande tu hijo, pero cuando te vean con pañalera, ¿eso funciona, tú crees o no? La verdad, no lo puedo negar, porque mis hijos son tan guapos que cuando los ven dicen, yo quiero uno así. Mira, más allá de la pañalera, qué bueno. Los hago bonitos. Es que mis hijos están bien guapos, sus mamás son bellísimas. Gracias a ellas, son tan bellos. Pero se van con la finta y es el papá que puso ahí todo. Danos tus redes, Rayleigh, para que la gente que está viendo el programa se conecte contigo de una vez que va a estar en vivo con nosotros. El Facebook y el Instagram es Rayleigh Barba Oficial y en Twitter soy Rayleigh Barba, así es. Perfecto, Rayleigh, bienvenido nuevamente. Oigan, gracias. De vuelta a lo que siempre hemos disfrutado de ti, tu talento, tu calidad interpretativa y tu sensibilidad para componer extraordinarios temas. Muchas gracias, espero que gocen el disco y que el 3 de octubre estén con nosotros. Ahí estaremos. ¿No nos cantas un pedacito de algo nuevo? Algo nuevo. A ver, venga. Acapella, venga. Somos tantos en el universo, encontrarnos el misterio fiel, besos y más besos, piel con piel, magnetismo tal vez. Bravo, Rayleigh Barba está de vuelta, tú metamorfosis a partir de hoy en ticketmaster.com, compre su boleto ya y se lleve el disco de regalo. Mejor promoción que esta no hay. Gracias, mi amor, gracias. Rayleigh, gracias, esta es tu casa. Un placer. Gracias por acompañarnos y mucho éxito. Vamos a una pausita y volvemos, esperemos que pronto estés con nosotros ahora sí cantando con la banda y con todos tus cuadros. Acepto, acepto. Es otra de octubre en Metropolitana, ya volvemos. Me gusta a Dios vivir en paz acariciando tu mirada al despertar tu corazón y las palabras cuando fluyen por amor. En libertad me gusta todo el universo. Gracias.